¡Gracias! Son estos 40 minutos Murialdo, hay que ganar y para hacer historia pasar a las semifinales, es hoy, llegó el día, vamos, los titulares de Murialdo son Pablo Furlaneto, Guti Menito, Santiago Vegas, Ernesto, Tito Ponti y Jesús Lamuraya China Martínez. Los titulares del equipo que ahora viste de blanco y verde, el equipo de Pablo Moyano, el equipo de Junín, forma, me parece que con Ciudadanes, Jeremías Bustos, Matías Pinto, Castellani y Torp, puede ser, no sé, no logro ver. No, me parece que Jeremías Bustos ingresa. Ahí está, Torp, Castellani, Giovanni, Chicho, Lavesari y Matías Pinto. Así forma el equipo verde ahora. Tercer partido de cuarto de final acá, en el Lío Canario. La dupla arbitral, Leiton y Pérez. Vamos, Pablo. Vamos, Tito. Jesús, vamos, eh. Va a hacer el salto inicial. El salto lo ganó Martínez. Ya juega con Tito. Sí, señor, 9.59 segundos. 9 minutos, 59 segundos. Está Benito. Agustín. Agustín. Ahí juega con Santiago Vegas. Furlaneto. Ahí va Pablo. Media distancia. ¡Adentro! Sí, señor, empezó bien el Canario. Empezó arriba. Y abrió el marcador. Pablo, el zurdo. Piede, F9, Furlaneto. Ahí está la Besari. Ahí va Chicho. Va para abajo la Besari. Matías Pinto. De tres. Que no. Rebote de Martínez. Ahí va Furlaneto. Agustín Benito. Ahí va el número cuatro, Agustín. Egas. Furlaneto va para abajo. Furlaneto. Me distancia. Adentro. Oh, fire. Furlaneto. Sí, señor. Pablo con cuatro puntos y cuatro puntos para Murialdo. Empezó bien el número nueve. Peñil Canario. Evator. Pelota para Castellani. Le gana Egas. De espalda. Va al pase. El número siete. Ya corre Agustín Benito. Va para abajo Agustín. Abre para Furlaneto. Tres. Que no. Rebote de Martínez. Adentro. Seis cero. Está ganando Murialdo. Seis cero. Bueno, primera racha. Debo a Lavesari. Juega con Sioane. Sioane. Castellani. Castellani. Lavesari. Lavesari. Que no. Tiene dos libres. Chicholá de Besari. Rodrigo. Para poner seis dos en el partido. O seis uno. O como está. Ocho minutos veinte segundos para que finalice este primer cuarto. Afuera. Primero. El número ocho. Y adentro. El segundo. Seis y uno. Está la partida. Falta de ocho minutos. El segundo. Juega con Martínez. Furlaneto. Pablo. Que juega con Agustín Benito. Defendido por Matías Pintos. Juega con Santiago Egas. Lo defiende Castellani. Ahí está Furlaneto. Juega Pablo. Para abajo. Se abre. Pelota para Santiago. Mal pase. De Pablo. Pérdida para Murialdo. Sacará Castellani. Y el costado de la cancha. Ahí va la Lavesari. Chicholá que juega con Torp. Ahí está Matías Pintos. Torp. Para abajo. Que no. Rebote de Furlaneto. Le pegó la cabeza a Tito. Mal pase. Mala suerte para Murialdo. Pelota para Junín. Y la Torp. Juega con Lavesari. Lavesari con Matías Pintos. Bien defendido por Murialdo. Matías Pintos. Media distancia. Adentro. ¡Sí! Furlaneto. Furlaneto. Ahí está Pablo. Juega con Agustín Benito. Santiago Egas. Abajo para Martínez. Fáltate. Dos libres Jesús. Dos libres tiene Martínez. Vamos a ver los dos tiros libres del número 11. Martínez adentro. Segunda afuera. Por cuatro está ganando Murialdo. Pintos. Ahí va Matías. Mal pase para Torp. Pero recibe Giovanna. Ataca Laro. Bien defendido por Ponti. Puerta de atrás de Lavesari. Torp. Media distancia. Adentro. Flotadora. Adentro. Brazona. Pérdida. Recupera Tito. Mal pase. Recupera Lavesari. Giovanna. Pintos. Estrebo. Vaso. De Matías. Uno arriba. Está la visita de hoy. Que es Junín. Ahí va Furianeto. Juega con Agustín. Benito. Egas. Egas. Ahí va Santiago. Santiago. Mal pase. Ya tienen Castellani. Castellani. Lavesari. Ahí va Chicho. La Bessari que juega con Giovanni. Matías Pintos. El partido que se vive en el minuto uno. Como si fuera el último cuarto. Ahí va. Torre de tres. Que no rebote. De Martínez. Ya corre. Murialdo. Alba Martínez. Juega con Furianeto. Se para el partido. Y juega la Egas. Ya recibe Furianeto. Ahí va Pablo. Juega un pick con Tito Ponte. Ahí va Ernesto. Juega con Pablo. Mano en mano. Pelota para Tito. Ataca Pablo. Falta. Recibe Martínez. Furianeto de tres solos. Finta. Frente a la Bessari. Recibe Benito. Martínez de media distancia. Afuera. Erra el tiro de media distancia. Lleva la Bessari. Ahí va Chicho. La Bessari. Afuera. Rebote. Lecito Ponte. Acorre. Agustín Benito de contra. Santiago Egas. Pelota para Martínez. Media vuelta. Adentro. Dos puntos más para el canario. Uno arriba. Bien por Murialdo. Cinco minutos quince segundos. Y va Torpa. La Bessari. Cinco minutos diez segundos. Ahí va Giovanni. Ataca a Tito Ponte. Defendido por Tito. Camina. Ya recibe Bustín Benito. Pablo. Ahí está Furlaneto. Egas. Finta. Finta. Ataca. Se abre. Juega Pizba. Para abajo Egas. Rompe. Que no. Pintos. Ahí va Matías. Corre Matías. Ahí va Pintos. El número once que juega con la Bessari. Castellani solo de la línea de tres. Bombazo. Dos bombazos del Castellani. Dos arriba. Junín. Lleva Pablo Furlaneto. Furlaneto. Falta Matías Pintos. Ahí está. Recibe Benito. Agustín. Egas. Pelota para Ernesto de media distancia. Que no. Rebote de Benito. Tranquiliza las aguas Furlaneto. Pero Benito. Agustín flota ahora. Que no. Regalaron. No está muy acertado. El canal en ataque. Ya va la Bessari. La Bessari. Ahí va Chicho. Fue abajo. Falta. De Agustín Benito. Saca la Bessari. La Bessari con Tor. Tres minutos cincuenta y dos segundos. Y recibe Matías Pintos. Pintos. Matías. Atacalaro. Se asustó frente a la tapa de Jesús. Ya corre Egas. Dos pasos. Adentro. Buen contraataque de Murialdo. Empata el partido. Empata el partido Santiago. Esto está. Uno a uno. Uno a uno. Once iguales. ¡Vamos! 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 Ahí está. ¡Vamos! Siohane. Juega con Castellani. La Bessari. Siohane. Mal pase y ya corre Santiago Egas. Gana velocidad. Adentro. Segundo contraataque. Seguido de Egas. Dos arriba Murialdo. Y obliga Pablo Boyano a pedir tiempo muerto. Tres minutos y diecinueve segundos. Y el Canario gana por dos. ¿Qué? Vamos, 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 vamos. ¿Hay campeones? Saca a Matías Pintos del fondo de la cancha. Allá recibe el Avesari, defendido por Benito. Faltan 3'15. Avesari. Ahí va Chicho. Mal pase. Y pelota para el Canario. Agustín Benito. Ahí está Furlaneto, Agustín Benito. Egas, Santiago. Ataca Laro, se frena. Pelota para Furlaneto. Ahí va PF9. Va para abajo, se frena. Tiro, adentro. Stonefire de media distancia. Furlaneto. Lleva a Lavesari. Lavesari. Torp. Matías Pintos. Torp. Falta. ¿Y quién? Luis. El revés, Luis. ¿Qué todo, no? ¡Punto, a la vez! 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 Ingresó a la cancha Andrés Moreno, se retiró Santiago Vega. Se ingresa a la cancha Ziganda. Se retira Matías Pintos. ¡Punto, a la vez! Lavesari recibe Ziganda. Pelota para Chicho. ¡Ahí va! El número 8. ¡Ahí va! ¡Ciudadneva rompe Ziganda! ¡Flotadora que no! ¡Rebote! De Ernesto Tito Ponti. ¡Ahí va Agusti Benito! ¡Se frena! Agusti Benito. Otro stop. Pelota para Martínez. Jesús para Furlaneto. Juega un pick. Ahí va Furlaneto. Cambia con Tor. Stop tiro. Adentro. Ahí va Lavesari. Lavesari. Juega con Castellani. Pick con Tor. Castellani. Ziganda. Ziganda abajo para Castellani. Falta Agusti Benito. Queda un minuto 40. Siguiente. Ingresa a la cancha. Juniera Ponti. Se retira Agusti Benito. A Castellani. Adentro. Primero el número 7. El segundo también adentro. Por cuatro. Está ganando Muriel de Iguá. Juliana Ponti. Juliana Ponti juega con Jesús Martínez. Furlaneto. Pablo. Tira de media distancia. Afuera. Rebote. Andrés Moreno. Ahí va. Furlaneto. Finta. Ataca. Va para abajo Juliano. Pasa para Andrés. Tiene que tirar flotadora. Afuera. ¡Fuera! 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 Sí, haber tocado el aerónico. Daron 24. Está torpe. Atacar a la ofendaje susta. Parado. Bien defendido por Martínez. Ya está Pablo Furlaneto. Quedan 50. Andrés Moreno. Ahí está Juliana Ponti. Abajo para Martínez. Abre para Furlaneto. Ponti de tres. ¡Fuera! 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 De número 10. La puso de tres. La puso, la puso, la puso. Dina Ponti. Buen triple de Ernesto. Parado. A pie firme. Por siete está agarrando Muriel la falta de 20 segundos. Y le quedan 14 de posición a Junín. ¡Fuera! Bueno, recién llegado. Para tirar. Son dos. Cobraron dos nomás y tendrán dos tiros libres. Afuera el primero, Castellani. Ahí va Castellani. Ahí va el otro. Pablo. Última jugada tiene Murieldo. Ahí está Pablo Furlaneto. Pablo ataca el aro. Stop tiro. ¡Aentro! Sí, señor Pablo. Ciudadani. De atrás, mitad de cancha. ¡Fuera! Sí, señor. Murieldo. Se retira ganando por ocho de este primer cuarto. Vamos a ver lo que pasa en el segundo. Murieldo empezó inspirado el primer cuarto. Sacará de la mano de Leighton Junín. Sacará a la Besari. El jugador nació de YPF. Que ya está jugando con Ciganda. Ahí va Chicho. Juega con Ciganda. Castellani. Abajo. Para la Besari. Se postea frente a Tito. Torpe. Mediastancia que no. Rebote Juliano Ponti. Ya corre Murieldo. Ya corre Pablo Furlaneto. Pasó rápido Ciganda. Ahí va Andrés Moreno. Juliano. Ahí está Martínez. Media vuelta de dentro. Pone 10 arriba el equipo. De ahora vestida de amarilla. Ahí va la Besari. Media vuelta. Pelota para Giovanni. El número 5 con Castellani. Rompe el número 7. Furibán. ¡Fuera! 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 Tirará al tiro libre Castellani. ¡Fuera! 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 Está ganando Muriel de Guayuliano Juega con Andrés Moreno Moreno Furlaneto, Pablo Finta, ahí va Pablo Flotadora Que no, Ziganda Ay, corre el número 4 Ziganda, falta Ernesto Falta, el Tito tiene que sacar de fondo El número 4 No sacará Lavesari Desde el costado Lavesari Ahí está Torp Lavesari Ziganda Ziganda, Torp Juega con Castellani Adentro Por arriba Martínez Por 5 arriba Está Muriel Furlaneto Ahí va Pablo Juega con Juliano Ponti Jesús Martínez Juega con Juliano Va Furlaneto Jesús de Medio De la zona Adentro Dos puntos más para el venezolano Por 7 Está ganando Muriel de nuevo Ahí está Lavesari Juega con Ziganda Ahí va Santino Rompe Número 4 Torp Adentro Furlaneto Furlaneto Quedan 7.50 Ahí va Furlaneto Andrés Moreno Ahí está Juliano Ponti Furlaneto Martínez Jesús Medio vuelta Ya ahí está Ziganda Corre Junín La Besani Faja Pasa Buen Pase Tapa de Martínez Toca Lines Pelota Para Muriel Furlaneto 7 minutos 15 segundos Por 5 Está ganando Muriel Y ahí va Pablo Andrés Moreno Juliano Juega con Andrés Furlaneto Tito Ponti Ataca el aro Pegó en el pie Pelota Para Junín Cambio Ingresa Jeremías Bustos Se retira la Besani Putos Ahí juega Jeremías Jeremías juega Con Castellani Ziganda Va para abajo Stop tiro Que no Rebote de Martínez Juega con Tito Allá corre Muriel De la contra Furlaneto Ahí va Pablo Ahí va el Musulmán De 3 Bombazo Bombazo Que pone Musulmán Moreno Si señor Por 7 De nuevo Está ganando Muriel Por 8 Ahora Ya está Matías Pintos Adentra Me distancia Pablo Furlaneto Ahí está Pablo Juega con Juliano Ponti Ahí está José Martínez Furlaneto Defendido por Ziganda Tito Ponti Andrés Moreno De 3 Que no Minuto pedido Por Sergio P. Ponte 29-23 De gana Murieldo Falta 5 minutos 52 segundos Ahí está Ziganda Ahí va el 4 Castellani Castellani Tor Adentro Ahí está Andrés Moreno Juega con Juliano Ponti Moreno De 3 Pasado Pasado Falta Martínez Ingresa la cancha Santiago Vegas Se retira Andrés Moreno Ahí va Ziganda Ziganda Castellani Matías Pintos Pintos Me distancia Adentro Full de Tor Por 3 Está Murieldo Ganando Arriba Y ahí va Ega Susu Martínez Juega con Furlaneto Ahí va Pablo El número 9 P.F.9 Que juega con Santiago Egas Juliano Ponti Egas Rompe Abre para Tito Abajo Para Martínez Abre Para Ega De 3 Que no Rebote Tito Al otro Sí señor Bien 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 Ernesto 4 Arriba Está Murieldo Ziganda Castellani Castellani Cogás 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 Adeluzio Lengua de la cancha Andrés Moreno Se retira Ligiano Ponti Ahí va Pablo Furlaneto Furlaneto Juega Con Andrés Moreno Ahí va Egas De nuevo la pelota Para él Santiago Juega Con Martínez Egas Pelota Para Furlaneto De 3 Que no Arriba Tito Con Aso Ernesto Se transformó Tito Ahora sí Ernesto Que está En su mayor Esplendor Y ahí está Ziganda Muy buen Segundo Cuarto De Ernesto Y va Matías Pintos En movimiento El triple Que no Rebote De Ziganda Ahí va Número 4 Ataca Abre Para Castellani 3 Que no Rebote Tito Pon Pintos Hace fuerte El número 10 Y ahí está Pablo Furlaneto Que consigue La falta Inglés a la cancha Nada de besar Y se retira Jeremia Bustos Y ahí va Santiago Egas Juega Con Furlaneto Ahí está El mago Egas Ahí va Egas Ataca Abre para Andrés Moreno Egas Rompe Hasta abajo Sí señor Entra Llorando Pero entra Por 8 Está Ando Muriando Igual Aversario Torp Ziganda Ahí va el número 4 Juega con Matías Pintos Pintos Caminó Caminó antes Es pelota para el Canario Para Junín Sacará la Bessari Ahí está Chicho Juega con Castellani Castellani Torp Torp Afuera Reboote Ernesto Ahí está Tito Juega Con Santiago Egas Ahí va el número 7 Egas Abajo Para Ernesto Erró el ganchito Ahí está la Bessari La Bessari Casi Roba Ernesto Castellani Pelota Pero llegaba Piso Niña Piso con el talón 2 minutos 35 segundos Para que finalice Este segundo cuarto Por 8 Está ganando Muriando Pablo Furraneto André Moreno Roba El pase André Moreno Y ya juega Egas Santiago juega con Furraneto Furraneto André Moreno Ahí va Egas Santiago Santiago Rompe Abre para Andrés Solo 3 Kenor Revote Jesús Egas Adentro 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 De nuevo Está Muriando A 8 A 8 Está el canario En falta de 2 minutos A 8 Está el canario Arriba Saga la Bessari Ahí va Y ya juega Con Zyganda 2 minutos Ahí va Zyganda Ahí está Santino Juega con Castellani Santino Santino De 3 Bombazo De número 4 A 5 Está el conjunto De Pablo Boyano Ahí está Santiago Egas Furraneto Santiago Egas Santiago Juega un pick Santiago Abre para Tito Atacalano Entre piernas Pelota para Furraneto De 3 Que no Rebote De Egas Abre de nuevo Para Furraneto Andrés Moreno Abajo para Martínez Martínez Prova Zyganda Falta de Martínez Segunda De Jesús Queda 1 minuto 16 Y ahí está Juega Matías Pintos Zyganda Castellani Zyganda Rompe Número 4 Torp Media distancia Adentro A 3 puntos Ya está Junín Ya está Fulraneto Egas Rompe Santiago Ahí está Jesús Ahí está Y consigue Cerca de la bandeja Tierra los Tiro libre Martínez Vamos a ver El primero De Martínez Quedan 47 segundos Y Muriel lo gana Por 3 Afuera El primero De Jesús El segundo De Martínez Afuera también Los dos Afuera De Jesús Lleva a la Besari Corre Castellani Roba Tito Roba Ernesto Pelota para Fulraneto Pablo con Egas Santiago Abre para Fulraneto Juega con Tito Pelota para Andrés Moreno Abajo para Martínez Elga de 3 Elga de 3 Bombazo De Santiago 6 arriba Está Muriel lo Siganda Ahí va Ahí va Siganda Bombazo de Santiago Piú firme Y ahí está El número 4 Rompi Tapa de Martínez Tapa de Jesús Por lo menos Siganda Estroche Vamos a pasar frío Porque va a estar Bien tapadito Quedan 6 segundos Pelota para Siganda 4 3 2 1 Rompe Que no Rebote Tito Y por 6 Está ganando Murieldo 40 34 Se va Lento el tiempo Murieldo Ganando Está en ventaja Vamos a ver Lo que pasa En el Segundo Tiempo Inicio de espacio Publicitario Aceros Iman Ofrecemos hierros de construcción de máxima calidad Proveemos también clavos y caños Horario Lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 15 a 19 horas Sábados de 9 a 14 horas Teléfono Teléfono 0261-431-7417 Aceros Iman Rodríguez Peña 1-7-0 Dorrego Departamento de Guaymallén Mendoza Malanca Agromaquinaria Herramientas para tu casa Y el trabajo Cortadora de Césped Talagro Moradora Las mejores marcas La mejor calidad Malanca Agromaquinaria Lo que otros no tienen Malanca lo tiene Mitre 1965 Guaymallén A metros de calle Pedro Molina Fin de espacio publicitario 40-34 Está ganando Murialdo Vamos a ver lo que pasa En este segundo tiempo En el tercer cuarto Murialdo Que gana por 6 Frente a Junín Vamos a ver El campeonato Pedemonte Y Moyano Para este segundo tiempo Sacará Santiago Vegas De acá del costado De la cancha Sacará el número 7 Sacará el mago Ya recibió Benito Empezó Empezó El segundo tiempo Ahí está Ega Furlaneto Ahí está Murialdo Ponte Furlaneto Ahí va Pablo Atacalaro Quedan 8 7 6 Abajo Para Martínez Media vuelta Corto Rebote de Torp Ahí va Ziganda Ziganda El número 4 Con Castellani La Besari Patiás Pintos Ahí está Torp Castellani Patiás Pintos Sigue defendiendo bien Murialdo Torp Media distancia Fuera Rebote de Degas Rebote de Santiago Ahí está Pablo Furlaneto 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 Abajo Para Martínez Buen corte De Benito Se le escapa La plota De Bruno Ponte Furlaneto Trebo Y ahora tiene Torp Siganda Siganda Matías Pintos Siganda Ahí va Ahí va El número 4 Roba Murialdo Ya corre Santiago Contra la Besari Se calma Pelota Para Benito Y la pierna La Besari La Besari La Besari Juega Con Torp Torp Ahora que no Y adentro Lo de Castellani Ahí va Agustín Benito Va para abajo Benito Juega Para Furlaneto Ahí va Pablo Pide Flying Que ataca Pablo Y ahí está Egas Uno contra uno Giro Flotadora Afuera Rebote Siganda Ya corre Con Matías Pintos Castellani Pintos Ahí está La Besari Ahí está Chicho Sigue El número 8 Siganda Ataca Furlaneto Torp Adentro Por 5 Está arriba Murialdo Ahí va Pablo Furlaneto 5 arriba Está el Canario Ahí va Pablo Que juega Con Martínez Pablo Furlaneto Juega Con Agustín Benito Ataca Al agro Agustín Media vuelta Flotadora Que no Rebote De Martínez Falta De Torp Falta El 14 Inglés Afuera Rebote De Martínez Le pegó En el brazo Le pegó En el brazo A Martínez Va Siganda Ataca Largo La Besari Pelota Para Pinto De a 3 Que no Rebote Furlaneto Ya corre Con Santiago Con Santiago Egas Benito Jugada de memoria Adentro Colazo Colazo De Murialdo La Besari La Besari Ahí va Chicho La Besari Castellani Ahí va Siganda Siganda De 3 Que no Rebote De Egas Corre Con Agustín Benito ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí señor! ¡Enano! ¡Vamos Agustín! ¡Fuñigol! ¿Qué hace? ¡Qué loco de Agustín Benito! Hermoso Fuñigol De número 4 De Agustín 9 arriba Está Murial 10 metros El giro libre 10 Tirará última Manito El tiro libre 6 minutos 10 segundos Restan Para que finalice Este tercer cuarto El libre Del número 4 Adentro 10 Arriba Murialdo ¡Bien Agustín! Siganda Ahí va Siganda Siganda Castellani Castellani Siganda Para abajo Terp 5 4 3 2 1 Falta de Martínez Vamos Vamos Tercera de Jesús Afuera El tiro libre Adentro Adentro El segundo Adentro El segundo Tercera de Martínez Adentro 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 El segundo Ya está Lave Sari Lave Sari Ahí está Chicho Torp Afuera Ahí va Tito Corre Agustín Benito Finta Atacalaro Martínez Abre para Tito Furlaneto 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 Juega un pick Furlaneto con Martínez De 13 La juega Furlaneto Adentro Adentro Furlaneto Bombazo De Pablo Bien Bien por Furlaneto Dale Dale Y si señores Está Matías Pinto Torp Dale Pinto De 13 Bombazo Furlaneto Egas 4'30 Ay Guantito Ponti Egas Pelota para Agustín Benito Furlaneto Egas Benito Atacalaro Flotador Adentro Adentro Ahí está Lave Sari Muy parecido Al partido Allá Junín En el tercer cuarto Saca la ventaja Murieldo Ahí está Castellani Castellani Ahí va Lave Sari Lave Sari Joane Que no Pelota para Murieldo Ahí está Furlaneto Quedan 13 minutos Quedan 13 minutos de partido Tres de este cuarto Y 10 del otro Ahí va Tito Ponti Juega Con Agustín Benito Abre para Furlaneto De 3 No Ya está Ya está Dedicáselo a Pablo Moñano Si está Suciado Dedicáselo a Pablo Moñano Sí señor 16 arriba Está Buñano 58 42 Y vamos a ver Lo que pasa Después de este minuto Saca la Matías Pinto Y ya recibe Lave Sari Lave Sari Lave Sari Torp Falta de Castellani Falta de Lucio Tres minutos 18 segundos Por 16 Ganando Murieldo Ahí va Pablo Furlaneto Furlaneto Juega con Agustín Benito Egas Egas Martínez 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 Falta de Jesús Cuarta Ingresa a la cancha Juliano Ponti Se queda con 4 Inca Cerrar Seguramente El último cuarto Pero ingresa Ahora Juliano Ponti Y Murieldo está jugando Con 4 chicos De Murieldo en cancha Y un refuerzo Junín con los 5 refuerzos Junín con Ningún jugador Del club Consigue la falta Torp De Tito Ponti Dos minutos 50 Lleva a Matías Pintos Sioane Sioane Pintos Ataca Laro Abre para la Besari Torp Se le escapó a la pelota El número 14 Ahí va Furlaneto Tito Ponti Ahí juega con Santiago Egas Benito Furlaneto Va Pablo Pablo Tito Ponti De 3 Que no Rebote Santiago Egas Que lo gana Tranquilla el agua Furlaneto Y quedan 2 14 Ahí va Benito No Consigue la falta Agustín Tiene los 2 Libre Agustín Adentro Adentro El primero Y adentro Segundo Ingresa la cancha Ziganda Se retira Se retira Torp Ahí va Lavezani Ahí va Chicho Lavezani Ziganda Ziganda Castellani Castellani Falta Tito Ponti Tercera Ernesto Está al límite Camino Llego Alavezani Giovane Matias Pinto De 3 Que no No toca el aro Y ahí va Furlaneto Ahí va Pablo Juega Tito Ponti Egas Agustín Medito Planeto Tito Ponti Ahí va Pablo Estepa Que no Corrige Tito Ponti Corrige Tito En el aire Se vuelve loco Jesús En el banco Se vuelve loco Martínez Y ahí está Lavezani Y ahí está Lavezani 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 Agustín Benito Queda un minuto Cinco segundos Graneto Agustín Benito Urlaneto Tito Ponti Egas Santiago Ataca Benito 6 5 Ahí va Perdón Benito Benito Pisa línea Agustín Lavezani 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 Ataca Laro Chicho Lavezani Y adentro Egas Santiago Juanco Furlaneto Penúltima jugada del partido Del tercer cuarto Ahí va Furlaneto PF9 7 6 Ahí va Furlaneto Tito Agustín Benito 3 Lo toca Laro Y ya corre con 10 segundos Lavezani 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 Pilota castelani Adentro 2 1 Agustín Casi que entra Sí señor 62 48 Van a Muriando Vamos a ver Qué pasaron En el último Cuarto Cisén 48 Está ganando Murieldo Saca Matías Pintos Del costado De la cancha Ahí recibió Lavezani Ahí va Chicho Lavezani Lavezani Siohane 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 Ahí fue Lavezani Castelani Rope Laro Adentro Adentro Para convertir Para convertir 9 minutos 26 segundos Murieldo va ganando 62 60 de 50 Ahí va Furlaneto ahí va Furlaneto Ahí está Tito Ponti Juega con Furlaneto de tres, que no que no y ahí va Siganda Siganda Siganda, ataca el aro abre para Lucio Castellani rompe, hasta abajo roba Tito Potti salto y pelota para Murialdo ya ganará Santiago Vegas y ya está Pablo Furlaneto ahí va Furlaneto pasa Siganda ahí está Ernesto Tito Potti que juega con Agustín Benito Furlaneto, abajo para Vegas Giro Camina Camino Vegas Camino Santiago 8'40 y Murialdo gana por 12 ahí va la Besari la Besari roba Furlaneto ahí la cacheteó recupera la Besari adentro a 10 está Junini minutos pedido por P.D. Montek ingresó la cancha Martínez ahora sí ingresó Martínez ingresó Jesús se retira Juliano Potti ahí Tito Furlaneto Egas Egas para abajo Santiago consigue la falta dos libres tendrá el número 7 8 minutos 10 restan para que finalice el partido de Baegas adentro adentro el segundo el segundo también ya ahí va Siganda 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 de 3 que no rebote de Jesús Martínez ya ahí va Furlaneto ahí jugó con Tito Ponte Furlaneto pelota para Jesús Martínez Agustín Benito Furlaneto Egas ataca Matías Pinto abre a Tito Ponte Benito de 3 que no quiere corregir Tito no puede Siganda Siganda corre la Besari la Besari adentro de nuevo a 10 ya ahí va Furlaneto Furlaneto juega con Egas ahí está Benito Agustín abajo para Martínez Martínez que no pincería Matías Pinto y tendrá 14 segundos tendrá 14 de 24 y quedan 7 minutos y segundos por 10 64 54 está ganando Murieldo con el nido canario Martínez ahí va Furlaneto Egas rompe hasta abajo pelota para Martínez adentro adentro lo da Martínez y ahí está la Besari ahí va Chicho juega la Besari la Besari la Besari Castellani el número 7 el número 7 pivotea pelota para 3 la Besari adentro a 9 está Juanina falta de 6 minutos 30 segundos y va Furlaneto Furlaneto ahí va Pablo Furlaneto Furlaneto juega con Ernesto Tito Ponti ahí está Furlaneto de nuevo Pablo 3-2-1 ahí va de media distancia Furlaneto que vacuna a Junín sí señor la puso Furlaneto ahí está Castellani Siganda Giovanni para abajo tapa de Martínez la Besari 7-6 ataca la Besari 3 que no Tito Ponti juega con Furlaneto Egas Egas Santiago con Pablo Pablo falta de Siganda tercera de número 4 ingresa la cancha Torp se retira Castellani recibe Tito Furlaneto Egas Atacaladro de 3 Egas que no rebote Tito Ponti buen rebote de esto Furlaneto se llega Pico Martínez Furlaneto de 3 buen paso de Pablo buen paso de Señor de Furlaneto de su puesto de su puesto oxidado Furlaneto cerrando bancas y Matías Pintos con 2 puntos 12 arriba está Murialdo ahí va Santiago Egas Egas pelota para Jesús Martínez Egas Santiago flotadora que no rebote de 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 furlaneto buen paso buen paso buen paso sigue cerrando la boca Furlaneto sigue cerrando la boca ahí está Ciudane Siganda Siganda adentro por 3 se está ganando Murialdo Furlaneto Furlaneto Pablo ahí va Furlaneto Egas Agustín Benito quedan 4 minutos Jesús Martínez pelota para Egas ataca el aro abajo para Tito adentro golazo de Murialdo golazo el minuto impedido por Pablo Moriano si señor Murialdo hasta ahora se está quedando con el bolito de las semis hasta ahora por 15 está ganando a falta de 3 minutos 45 segundos el canario ganó por 15 y demuestren lo que saben dale dale saca Pinto juega con Siganda además Siganda Siganda va para abajo Santino casi roba Egas Castellani Siganda 7-6 ataca número 4 rebote de Furlaneto ya corre Pablo juega Comerito adentro adentro gritalo Sergio gritalo ahí va los pies pintos la Pesari la Pesari ahí va Chicho la Pesari ataca adentro Furlaneto juega con Egas 2 minutos 47 segundos ahí va Egas ataca abre para Martínez Benito pick de Martínez Benito media distancia rebote la Pesari la Pesari penata para Torp Matías Pinto Treves que no Castellani que no Siganda ahora sí por 13 está ganando Murialdo y va Martínez quedan 2 minutos 15 segundos Furlaneto ahí va Pablo Pablo Furlaneto Furlaneto ataca Pablo Egas Benito para 3 que no rebote de Santiago Egas gasta los 24 contra 1 salta saca del fondo y queda un minuto 48 segundos cuarta Torp adentro afuera fero libre 14 por 14 ganando Murialdo y va la Bessari ataca Laro afuera rebote Martínez Martínez con Furlaneto ahí va Pablo no corre atrás la Bessari último Benito Egas Santiago fuera con Tito Monti 3 que no rebote la Bessari ahí va la Bessari Castellani tapó tapó ahí está para tu casa Castellani Egas un minuto 5 pasada adentro sí señor Murialdo se está quedando con el paso a las semis centro que pide dentro y sí señor Murialdo se está quedando a las semis Castellani trae un paso no me importa me chupa un huevo Murialdo se está quedando a las semis ya no fue un planeta quedan 40 Tito adentro que siga la fiesta que siga le va la Bessari la Bessari terminó el partido terminó el partido Murialdo sí señor de mi va la Bessari 83 68 y y y se clasificó y Sergio consigue el boleto a las semifinales semifinales Superliga gana tercer partido Murialdo increíble gana Murialdo sí ganó el carajo ganó Murialdo ganó y juega contra el ganador de Atena Banzolero vajari banzolero gana 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 smi gana 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 ¡Gracias! ¡Gracias!